Tenía una familia, un hijo amado, un esposo ejemplar, un hogar lleno de amor. Lo tenía todo, pero maté a mi marido. Y si me llaman asesina, me declaro culpable. Es diferente a todos. Una persona maravillosa, me escucha, me hace reír. Lo que no entiendo es por qué tuve que ser yo la que destruyó su vida. ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡No! ¡No fue así! ¡No! ¡Se lo mataste! ¡Él me lo pidió! ¡Él me lo pidió! ¡No me lo pidió! ¡No me lo pidió! Aquí no hacen otra cosa más que hablar de usted. Dicen que es el mejor abogado del país y necesito que me ayuden. Hoy es nuestra última noche solos en esta casa. Ahora somos un equipo, Alba. Nunca me dije. Por la culpa de tu madre, de Alba, hoy no está aquí con nosotros. ¡Tu papá! Perdóname. Este tribunal concede la libertad provisional a la acusada Alba Castillo Pérez. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabriel, mi amor! Tú eres la que desenchufó a su marido, ¿verdad? Tú también te mereces un amor de verdad. Un nuevo amor. Un nuevo amor. Eres una mujer tan genuina y... bueno, tan hermosa también. Valor. ¿Valor? Para volverme a enamorar. Alba y el licenciado Urzúa son amantes. Muy guapo mi marido, ¿verdad? ¡Zorra! ¡Pues si te vas me mato! ¡Deja de decir tonterías, por favor! ¡No son tonterías! Si te divorcias de mi hija, te vas a separar definitivamente de este despacho. Estarías dispuesto a perderlo absolutamente todo por esa mujer. ¿Estás en contra de tu herno? Puedo convertirme en su peor enemigo. ¡Zorra y muna! Lo que has buscado desde un principio. Paolo tiene el don. Este chavo va a ser figura. ¿Me voy a jugar con Lionel y con Luis? Sí, papá. Allá en el Barça, tres temporadas, papá. ¿Qué le pusiste a mi copa? ¡Me drogaste, Julián! ¡Querías abusar de mí! ¡Me ibas a violar! ¿Por qué no puedo mover las telas? Hola. Paolo. Natalia. Me atropellaron en la calle y me dejaron tirado como un perro. ¿Cuándo? Hace dos meses. ¡Si es él, me mato! ¡Te juro que si es él, me mato! ¡Cállate la boca! Creo que me estoy enamorando. No he podido dejar de pensar en ti. Tus ojos, tu sonrisa. Quiero ser tu novia, pero no quiero que lo nuestro se construya sobre el dolor. Y lo que yo siento en este momento es esto. Dime algo estúpido. ¿De verdad amasa a mi nene o ella es otro negocio para ti? Es que no fue un accidente. Fue un asesinato. Soy quien viste con su cuello a ese pobre muchacho. Lo dejé tirado como un perro y salió huyendo. No solo va a llegar a la policía la información de lo que hizo tu hija, sino también una prueba donde se ve muy claro que fuiste tú quien le quitó la vida a mi socio. Sí te voy a ayudar, pero tú no me hagas las cosas más difíciles, ¿entendiste? ¿Y eso qué es? Una fuerte suma de dinero para que salgas por completo en la vida de mi hija. A ti el amor te da lo mismo. Y lo único que te interesa es esto. Sexo, posición, poder. Nada más. Suéltame. Tú ya me dejaste muy claro qué clase de engendro, parasito eres. ¿Pero qué crees? Todavía no terminas de conocerme. Acaba de entender que Natalia no está a tu alcance. ¿Cómo son las chicas que te gustan? Pero estoy enamorada de usted, señora. Estoy enamorada de ti. ¿Mamá? Significa que quiero dar un paso más. Quiero que seas para mí. Siempre para mí. ¡Bien, tía! ¿Dónde? Ahí en la sala está ¿quién crees? Don Mauro. Me está preguntando por ti. ¿Quieres que le llame? Me refiero a un video donde se te ve claramente hablándole a la pared. Ya, ven. Cuidado. Ya, tranquila. Ya pasó. Ya pasó, ¿sí? No, no, no. Pero es que si no ha sido por usted, ya no le estaría contando. ¿Ahorita? ¿Estás pensando en él? Yo te puedo apostar que él también está pensando en ti. Es que me estoy enamorando de ti. Cada noche entre mis sueños Quiero seguirte amando en un...